El batallón de artillería de campaña número 2 en coordinación con personal de Ecopetrol en desarrollo de la operación San Roque Municipio Seguro Vereda Segura realizó presencia y seguridad con el fin de realizar la desinstalación y retiro de válvula ilícita en las líneas de gasoducto Lizama Centro de 6 pulgadas de gas. En la operación no se presentó ningún personal capturado. En la desinstalación de esta válvula se recolectó como material probatorio una llave de paso de media pulgada y un niple de 20 centímetros de media pulgada.